Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Nacho ha hablado acerca del Madrid, acerca de Vinicius, acerca de Ancelotti, acerca de lo del Balón de Oro, acerca de la situación actual del Madrid, acerca de Sergio Ramos, de que si podría volver, que sería buena idea porque ahora mismo hay una situación de emergencia en el Real Madrid en la defensa. También habló del Barça que está jugando bien, pero que cree que la Liga la ganará el Madrid. Vamos a ver qué pasa, pero hay varias noticias del Madrid a las que hay que hablar. Y The Champs también le han preguntado por Mbappé y se ha enojado. Pero bueno, ¡vamos vídeo! Vale, vale gente, vamos con la última hora del mejor club del mundo. Nacho ha hablado en la COPE, ha dicho si hay un entrenador que merece crédito y que merece ser respetado y que le den confianza para revertir esta situación, ese es Carlo Ancelotti. Bueno, está Nacho defendiendo a Ancelotti y obviamente Nacho con Ancelotti la pasó muy bien y también los madridistas la hemos pasado muy bien, pero hay que ser realistas y Ancelotti ha tomado malas decisiones en los últimos tiempos y el equipo no está jugando tan bien. Respetable la opinión de Nacho, pero seamos realistas. Hay mucho que mejorar y Nacho lo sabe muy bien en el fondo. También dijo Nacho, si le hubiera, o sea, acerca del Balón de Oro a Vinicius y dijo Nacho, le hubiera dado el Balón de Oro a Vinicius. Es el número uno, es el mejor futbolista del mundo, aunque estoy muy feliz por Rodri. Está bien, ahí está Nacho, muy respetable. También habló acerca de Sergio Ramos y de su regreso. Sergio Ramos vuelve al Madrid, es una leyenda del Madrid y amigo mío. Sería genial volver a verle en el Madrid. Claro, es que si Ramos llega al Madrid por seis meses, creo que no le haría daño a nadie, ¿no? Obviamente, con todas las bajas que tiene el Madrid, no podemos darnos el lujo de estar rechazando cualquiera, y menos si es Sergio Ramos. También habló acerca del Barça y dijo, el Barcelona está jugando bien, la lucha por el título será muy buena, pero creo que el Madrid ganará la liga. Ahí está Nacho, tirando factos. Claro, es que el Barça, por muy bien que esté jugando, pierde contra la Real Sociedad, pierde contra los Asuna goleado. Le gana el Madrid a un Madrid que se distrajo y jugó fatal, pero no es un equipo imbatible como nos querían vender. El Barcelona no es imbatible, tiene muchas fallas. Claro que se puede revertir la situación. También habló acerca de, no cree de que la situación sea un desastre. Vamos a darle la vuelta a la situación. También habló acerca de Vinicius, la mentalidad de Vinicius es admirable. Todo lo que ha pasado en su vida, todas las burlas hacia él, y Vinicius sigue ahí. Tiene una mentalidad admirable, y que es el número uno del mundo, sin ninguna duda, y merecía el Balón de Oro. Bueno, habla con The Champs, que The Champs ha hablado acerca de Mbappé, o no habla acerca de Mbappé. Le han preguntado por Mbappé a The Champs, en rueda de prensa, y se ha molestado. En la cara que tenía The Champs, dijo, hay otros 23 jugadores aquí, dejen a Kylian en paz. Dejen a Kylian en paz. Ahí estaba The Champs, que obviamente, todas las ruedas de prensa le preguntan por Mbappé, porque Mbappé obviamente es el mejor jugador de Francia, es lo que hay. Y la prioridad máxima del Madrid, según ESPN, es Florian Birx. El Real Madrid intensificado el seguimiento a Florian Birx. Parece que va a llegar tarde o temprano, sí o sí. Es una realidad, Birx va a terminar llegando, ya sea con Xavi Alonso o solo, pero ya es el nuevo capricho de Florentino. Se lo quiere traer. Pero bueno, vamos con la última hora del Real Madrid y Raúl Asensio, que sigue siendo noticia. Buen nivel el chico, ¿eh? El Real Madrid enfrenta una situación complicada debido a las múltiples lesiones en su defensa, afectando a jugadores clave como Militao, Carvajal, Alaba y Chohameni. Ante este panorama, el club se ha visto en la necesidad de evaluar sus opciones para reforzar la plantilla. Si bien se ha mencionado la posibilidad de fichar a un defensa en el mercado invernal, también se están considerando soluciones internas, específicamente promoviendo jugadores de la cantera. Carlo Ancelotti ha decidido confiar en la cantera del club y el joven Raúl Asensio se perfila como una pieza importante en este nuevo enfoque. Asensio ya ha debutado con el primer equipo, dejando una buena impresión al asistir a Jude Beggingam en un gol contra Osasuna. Esta decisión de incorporar a Asensio y otros talentos de la cantera, como Jesús Fortea, surge en un contexto donde en el club se debate si priorizar el desarrollo interno de jóvenes o buscar refuerzos en el mercado de transferencias. El Madrid, mientras tanto, sigue manteniendo sus aspiraciones de competir en todas las competiciones, demostrando una gran resiliencia y confianza en el talento formado en la fábrica. La apuesta por los jóvenes podría ser una respuesta tanto a las necesidades de la plantilla como una reafirmación de la identidad del club, que en numerosas ocasiones ha contado con sus canteranos para fortalecer al primer equipo. El Real Madrid se enfrenta a un dilema estratégico en cuanto a cómo abordar las carencias defensivas que han surgido por las lesiones. Optar por la cantera, como en el caso de Raúl Asensio, no solo refleja confianza en el talento joven, sino también una respuesta pragmática ante un mercado de invierno que no siempre ofrece soluciones rápidas y efectivas. Al promover a jugadores de la fábrica, el Madrid ahorra costos y mantiene su identidad, pero enfrenta el riesgo de depender de jugadores menos experimentados en momentos cruciales de la temporada. A largo plazo, esta decisión puede tener beneficios. Los jóvenes talentos ganan experiencia y el club sigue construyendo su base interna de jugadores, lo cual es positivo tanto deportiva como económicamente. Sin embargo, los riesgos de una defensa inexperta podrían afectar la solidez del equipo en competiciones importantes. El Real Madrid deberá balancear estas consideraciones en los próximos meses, valorando si los canteranos pueden dar un salto de calidad que les permita competir al más alto nivel o si será necesario buscar refuerzos de peso en el mercado. Kylian Mbappé, reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo, enfrenta desafíos desde su llegada al Real Madrid. La adaptación al equipo no ha sido fácil debido a varios factores, incluyendo su transición a un nuevo país y las altas expectativas de los aficionados. Después de una etapa complicada en el Paris Saint-Germain, Mbappé llegó al club merengue con el reto de adaptarse rápidamente, pero su rendimiento ha sido inconsistente. El exfutbolista francés Robert Pires, en una entrevista con Mbappé y las críticas que ha recibido. Pires destacó que el cambio de equipo y país no es sencillo y que el jugador debe ajustar su estilo para encajar en el sistema del Real Madrid, especialmente en un club que cuenta con figuras de alto nivel. Pires también habló de la relación entre Mbappé y Vinicius J.R., quien es una pieza clave en el equipo desde la banda izquierda. La posición natural de Vinicius, que es donde Mbappé suele rendir mejor, representa un reto para que el francés encuentre su espacio en el campo. Pires sugirió que Ancelotti tiene la responsabilidad de idear una táctica en la que ambos jugadores puedan brillar y aprovechar al máximo sus talentos. Para Mbappé, adaptarse a este estilo y aceptar una nueva función en el esquema del equipo podría ser crucial para su éxito en el club. La situación de Mbappé en el Real Madrid refleja la complejidad de incorporar a un jugador estrella en un equipo ya bien estructurado. Aunque Mbappé es un talento indiscutible, su rendimiento inicial muestra que adaptarse a un nuevo entorno futbolístico, con diferentes exigencias tácticas y compañeros, puede tomar tiempo, especialmente cuando hay un jugador consolidado como Vinicius en su posición preferida. La competencia entre ambos podría ser positiva, siempre que se gestione bien, fomentando un entorno de crecimiento y motivación. El papel de Ancelotti será esencial, ya que deberá encontrar un equilibrio táctico que permita a ambos jugadores rendir a su mejor nivel sin solaparse. Esto podría implicar variaciones en la formación o en las posiciones en el campo para optimizar sus habilidades y contribuir al éxito colectivo. Además, este proceso de adaptación podría ser una oportunidad para que Mbappé desarrolle un estilo más versátil, lo que lo convertiría en un jugador aún más completo.